¡Hola! 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 Amigos de YouTube! ¿Cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Minecraft Zero, guía para novatos, ¿ok? Y bueno chicos, como recordarán lo último que hicimos, el otro capítulo fue hacer las casitas, bueno, entre otras cosas, fue hacer las casitas de los gatitos. ¡Eh! Este gatito bonito, chiquito. El pequeño gatito bonito. ¡Hola! 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 ¡Ya! Entonces nos hace falta poner los nombres de los perritos, de los gatitos, perdón, ¿cierto? De los gatitos. Y como yo solamente tengo tres etiquetas para los gatitos, vamos a irnos de aventura a buscar etiquetas, ¿ok chicos? Eh... no solamente vamos a irnos de aventura a buscar etiquetas, ¿no? Eh... también lo que voy a hacer es ir a un bioma de nieve, que necesito nieve, ¿no? Voy a un bioma de nieve porque necesito nieve. ¡Ja! ¡Ya! Nos vemos por eso que estoy con todo esto. Estoy con el pico, con esto, un hecho por si acaso, palitos, todo esto, ¿no? Porque nos vamos de aventura, nos vamos de ahí de aventura con el perrito, con nuestros perritos, creo yo. Creo es yo. Y ¿saben qué? ¿saben qué se me ocurre ahorita? Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto ahorita aprovechando el tiempo. Aprovechando el tiempo, chicos, para que no se me enojen después. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. Cogemos una de las etiquetas, nos vamos abajo y en el... Miren, todo este lado, a ver, todo este lado de acá es el que yo recorrí y no encontré un culo. Y por eso me enojé y tuve que cortar para encontrar el camino que creo que estaba por acá, de hecho. Por esta parte, más o menos, por esta parte. Bueno, en fin. Vamos acá, ponemos el cosito de la etiqueta y le ponemos un nombre especial, chicos. Pero bueno, esto vamos a hacerlo... ¿saben qué? Mejor, ¿saben qué? Para que se me... Para que sea todo, digamos que justo, le vamos a poner todos los nombres de una sola vez, ¿no es cierto? O sea, no vamos a poner estos tres y luego vamos a poner tres más y así no. No, vamos a poner todos los nombres que tenga que poner cuando ya tenga las... Todas las etiquetas, ¿ya? Mejor para que sea de una vez, ¿no es cierto? De una vez. Bueno, pues chicos, entonces ahora sí nos vamos de aventura. Nos vamos a llevar a uno de los perritos. A ver, Team Marine, Dada Pinkway, Tutor Maca, Titrefea, Yonofi, Juan de Teve, 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 Juan de Teve. Este fue Felpito, vamos Felpito, 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 por favor, Felpito, Felpito, hazme caso, ya. Vamos con Felpito y Max, la próxima vez vamos a ir en cambio con Palomita y con nuestro pequeño VZ, VZ, ya. Vámonos, ¿me siguen? Ya me siguen, me siguen, me siguen. Le voy a poner bien, bien, a ver, el que está de rojo es Felpito y el que está de amarillo es Max, Max Steel. Ya, Max y Felpito. A ver. Y bueno chicos, yo creo que voy a hacer cámara rápida, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Lul? Recién quemándose, pero ya es mediodía creo. Pues no quiero mucha experiencia, pero bueno, toma. Experiencia para mí, experiencia. Pero peleen pues, a estos perros. Deberían haber peleado junto a mí, a mi lado. A ver, venganse un ratito, venganse. Vente. Toma. No, toma. Olvídalo. Se quedaron sin huesos porque igual al final hubiera terminado follando y no quiero que haya más perros en mi casa. Cuatro perros y cinco gatos y cuatro caballos, Dios mío. Y esto que no encontré el burrito. Que era, aquí va a ser otra mascota, pero bueno. Mi modo. A ver, vamos a buscar nieve. Vamos a ir al bioma... ¿Dónde está mi mapa? ¿Dónde está mi mapa? Estoy aquí en el bioma de nieve. ¿Aquí no me has ido? Pues, ay. Más lo que quiero hacer, mi super aventura. Que ni sé qué. Que vamos a hacernos la super aventura. ¿Quién hizo cómo? Nada, chicos. Nada de aventura. Encontramos de una el bioma de nieve. Que obviamente íbamos a encontrar de una porque ya conocía dónde había, pero no pensé que era tan cerca. Tan cerca. ¿Qué ven en este valle? Qué bonito. Este pequeño valle. Florido. Bueno, con pocas flores, pero digamos que florido. Por eso hay flores amarillas. Hay carbón bastante, por lo que veo. Bastante carbón. ¡Alpito! ¡Más! ¡Hola! Perros. Mejor los cerdos me siguen y ustedes no. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Max? ¿Estás tonto? ¿Estás tonto? No, mentira. Más lato animal. No, no, no. Eso no es gracioso, señores. ¡Uy, vino Covita! ¡Vénganse, vénganse! ¡Ey! ¡Ey! ¡Max! Eso. Bueno, tú eres pepito, pero... ¡Max! Eso. ¿Aquí, aquí, quietos? ¡Quietos los dos! ¡Quietos! ¿Quién vamos a explorar? ¿Creo que hay que explorar este lugar o no? A ver si hay que explorar aquí. Ya he explorado esto y no había más dungeons ni nada de eso, así que... ¡Nos vamos! Si encuentro por ahí en la cueva algo interesante, vamos a explorar. Si no, no. ¡Ay, no me traje una pala! Soy un genio. Soy un maldito genio. No puede ser que sea tan estúpido. Bueno, no importa. No importa. Tengo que conformarme con una pala de piedra. ¿Qué más toca? ¡Chuta madre! ¡Chuta madre! ¡Chuta madre! Bueno, dos aunque sea. Dos por falta de una. Bueno. Nos llevamos nuestra... Nuestra mesa. Y verán. ¿Qué pasa con la... ¿Qué pasa con la... ¿Qué pasa con la... Con la... Esta? Mientras nuestro pequeño perrito está viendo el horizonte. Está viendo el horizonte como que... ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué me lloran un niño tan estúpido? ¿Qué pasa si es que yo rompo con la mano? No pasa nada. Si rompo con una espada no pasa nada. Si rompo con una... Otra herramienta no pasa nada. Pero si rompo con una... Bueno, que si es que acabo con una pala... Salen unas bolitas. Bolitas chiquitas. Bonitas. Bolitas de nieve. Bolitas, bolitas, más bolitas. Más, más, más bolitas. Bolitas. Perfecto. Bolitas, bolitas. Bolitas, bolitas. Ayúdenme perritos a beber las bolitas. Felpito por favor. Max. Ayúdenme. Ayúdenme. A coger las bolitas. Las bolitas. Cuidado. Cuidado, te golpeo. Carajo. ¿Por qué nadie me...? ¿Por qué nadie me sacasó? ¿Por qué no me...? Parece que fuera Pokémon y tuviera un nivel bajo de... O no tuviera la vida suficiente. Si no sé por qué hago chistes de Pokémon en... En Minecraft. Si nadie conoce Pokémon. Bueno. Poca gente de la que ve Minecraft ve Pokémon. Y poca gente que ve Pokémon ve Minecraft. Así que... En fin. En fin. La tengo que llevar... Y se me acaba la pala. Se me acaba la pinche pala porque soy un pendejo y no traigo una maldita pala de hierro. Ni modo. Ni modo. Que igual si es que se hace de noche... A ver. Vamos a poner la gama por aquí. A ver un segundo. Sigamos cogiendo nomás. Sigamos cogiendo hasta tener unas... Unos tres stacks. O sea, me defió los stacks completos. Ya tengo. Ya tengo. De hecho. ¿A quién quiero engañar? Ya tengo. Regresemos a casa, señores. Perritos. Perritos. Qué susto. Qué susto. A ver. Bueno. Cogemos un poquito más. Hasta que yo no pueda coger bolas de nieve. Eso. Así será. Perfecto. Quiero tener un stack de bloques. Ya vamos a aprender a hacer bloques. A ver, señores. Vamos un poquito más para arriba. Abrimos aquí un espacio. No. Qué estúpido. Vamos para acá, entonces. En la piedra. La parte alta. Aquí abrimos un espacio medio chévere. Ponemos esto. Y esto ahí. Ponemos la mesa. Bueno, la cama. Y vamos a buscar mostrinis. Ah, me digas que otra vez. Ah, no. Ahora sí está bien. Parece que no hay mostrinis, eh. Y eso no me gusta, eh. Bueno, no importa. Vamos a aprender. Chicos. Chicas. Vamos a aprender a hacer. Bloques de nieve. Con cuatro bolas de nieve, como pueden ver ahorita. Se crean estos bloques. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero. Aunque ya ves que se me están acabando las palas. La pala. Bueno, las palas. Que ya hice una sola. Me hace falta solamente dos stacks. Stacks disque de nieve. Fertito quería dormir, creo. Parecía que Felpito quería dormir. Parecía. A ver. Cojamos todo. Hasta que se me acabe la pala. O sea, ahorita. Cogemos las bolitas. Las bolitas. Y las transformamos en bloquecitas. Me faltan todavía. Me faltan 18. 18 bolitas más. Así que vamos a hacer. A ver. Sí tengo, sí tengo. Para eso traje la madera, chicos. Para eso traje la madera. La madera. La madera. Tranquilidad. Ya, 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 ya. Comemos, 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 comemos. Sabía que podemos usar esto como proyectiles. Ya. Turu, 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 turu. Y eso solamente hace daño. Ojo. Solo hace daño a los Blaze. Creo que sí expliqué esto que las bolas de nieve se pueden usar como armas para los Blaze. Pero creo que lo expliqué muy superficialmente. Y ni siquiera se han never dado cuenta de que lo dije. Porque hablo demasiado rápido a veces como ahorita. Que ni siquiera me entienden. Pero bueno. Pero bueno Vamos a hacer esta vez Hasta que se me acabe la pala Que será ya mismo por lo que beso Por lo que beso, claro Por lo que veo Será ya mismo Ya mismito Ya tantito, listo, se me acabó Se me acabó la pala Mientras los perritos están como pendejos Que no saben qué hacer porque no les hago luchar Debo hacerles luchar He conseguido bastante, he conseguido bastante A ver, ahí Ya tengo un stack de bloques Bloquesitos Ahí Y, ay que tonto Que pelotudo, ahí Y ahí Estos vamos a usarlos para Como les dije de De, ¿cómo es? ¿Cómo es? Como de balas, así De balas, digámoslo así, ¿no? Contra algún monstruo que quiere atacarnos Será un combo interesante Ah, aquí vienen más bolitas ¿Quién me he cogido? ¿Por qué no he cogido? A ver, ¿quién me he cogido las bolitas? Con razón de ella Debía haber quedado exacto Con pares de cuatro Pero bueno Aquí hay más Bastantes bolitas He dejado a medias, eh Bastantes, la verdad Bueno Bueno, pues bueno Vamos ahorita Uy, uy, uy No, 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 no No, 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 no A ver, tranquilos Le damos un golpe a este Y los perros van a por él No, Creeper, no No Si el Creeper explota Si el puto Creeper explota No Mierda Si el puto Creeper explota No Mierda Tranquilos, tranquilos Tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos Voy a poner eso en cámara rápida Voy a poner eso No En cámara lenta Voy a poner eso En cámara lenta Pobres Le tiraron unas sacudidas, señores Pobrecitos No tengo carne, no Y ahora Ah, les puedo dar carne al zombie Tú Toma Come Come Ya También come Tranquilo, tranquilo, hermano Tranquilo Tranquilo, tranquilo, Max Quédate quieto 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 Listo Vámonos Ya No pasó nada Nadie vio nada A nadie le explotó Nadie en la cara Todos estamos tranquilos ¿Ok? Si alguien pregunta Nadie vio nada Bueno, pues chicos Yo creo que debemos regresar Qué susto Pensé que vi algo rojo Pensé que estaba lastimándose O algo Mi pobre perrito Dios, qué golpe Que se pegó Con ese Creeper Maldito Chukta Ya me lo olía Pero me puse en el dios Y comencé a caminar más lento De lo normal En vez de ir más rápido Caminé más lento Pelotudo Pelotudo Al agua Perfecto Mira cómo se seca Qué bonito Qué bonito Cómo se seca Este juego es mágico Sinceramente Sinceramente Minecraft es mágico Te lleva a otro mundo Sinceramente A otro mundo Completamente distinto Un mundo de fantasía Escapas de la realidad Obviamente yo no quiero Escapas de la realidad No me malentiendan Pero Es bonito Es bonito Escaparse por un momento De la vida Para eso se crearon Los videojuegos De hecho Así que por eso Minecraft es un juego Épico 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 Ya está Aquí ha habido un río de lava Y nunca me he dado cuenta Creo O sí lo vi la otra vez No me acuerdo La verdad chicos No recuerdo A ver Ahí se sacan Vengan conmigo Vengan Vengan Eso No 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 Qué estúpido que soy Qué estúpido Ay ¿Por qué soy tan tonto? ¿Por qué soy tan pendejo? A ver Cuidado Se caen a la la No sean pendejos Como su dueño No No Los perritos No son tan Tan cojudos Tan pelatudos ¿Por qué no hay monstruos? Solamente Es el maldito creeper Que casi le mata a mis perritos Dios mío Pobre Max Pobre Jelpita Vamos a buscar Monstrines Me supone que en esta llanura Que yo abrí Deberían haber bastantes Porque Está alumbrada La parte de interior Y eso hace que no se exponen ahí Y eso También hace que se exponen En otros lugares Como aquí Pero no No hay No hay No hay Bueno no importa Al cabo Que ni quería monstruos Vamos a comer A ver Espérate un segundo Normal Está normal Qué raro Qué raro ¿Cuánto me queda esto? 128 golpes Más o menos Ven Entra 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 Perritos ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ya está aquí ¿Dónde están? Quieta ahí Max Quieta ahí Muy bien chicos Vamos a terminar De hacer Los bolitos Estos Van a asegurar Dos Por lo que veo Tengo aquí Las cabezas De calabaza Necesito también Lo que van a ver ahorita Vamos a aprender Una cosa interesante Chicos Una cosa muy interesante Muy interesante La verdad Muy interesante Que es más o menos Como esto Si ven esto Más o menos así Ya van a ver qué es Ojalá que ya tengan idea De qué es Vamos a aprender A hacer Golems De nieve Y golems De hierro Ajá Y vamos a saber Qué es lo que hace Cada uno Que obviamente No voy a poder Indicar correctamente Pero bueno Primeramente Vamos a hacer Un golem De ¿Qué le hacemos? ¿Ni un monstruo? Hay uno Hasta que venga Los voy a indicar Chicos A ver Para hacer Los golems De nieve A ver Antes de eso Vamos a ver Creo que esto ya Les indiqué antes ¿No es cierto? Aquí está la calabaza ¿No es cierto? Si queremos hacer Algo interesante Con la calabaza Podemos hacer esto Verán Creo que sí les enseñé Pero por si acaso No les dije Les repito ¿Dónde está el monstruo? Ahí está Colocamos una calabaza Y una antorcha Y formamos Una calabaza iluminada Que es una especie Chévere Una forma chévere De poner una antorcha ¿No? Una antorchita Tiene incluso un poquito Más de iluminación Que la antorcha Espérate Espérate No me jodas Marita sea Bueno Entonces chicos Esto solamente es para Que ustedes se acuerden ¿No es cierto? Para tener un recordero De cómo hacer eso ¿No? Ahora sí Lo que vamos a aprender a hacer Es los golems Tanto de hierro Como los de nieve Y me preguntarán ¿Cómo se hacen Los golems de nieve? ¿Cómo se los crea? Se los hace así Observen Colocamos Un bloc Colocamos Dos bloques de nieve Esto no es crafteado Esto es invocado ¿Ok chicos? No se craftean Los golems Se invocan ¿Ok? O sea No se hacen aquí En la mesa Ni nada Se hacen Así digamos Carne Carne y hueso ¿Cómo lo hacemos? Ponemos uno aquí Uno aquí Y acá arriba Ponemos una cabeza Ya sea iluminada O ya sea No iluminada O sea la normal ¿No? Ponemos Vamos a hacer una con la Esperanza que se me fue muy lejos Este hijo de mí Uy me quedé sin Sin bloques No importa Hola zombie Zombiscocho No No te quemes No te quemes No ¿Y tu casco? Bueno ¿Qué hacemos? Ponemos aquí arriba Y ping Se invocó Y vean Vean lo que hace Vean lo que hace Vean lo que hace Toma Toma Listo ¿Vieron chicos? ¿Qué es lo que hace El golem de nieve? Lo que hace Veanle Quiero ver una cosita Experiencia Ajustes de video Partículas Partículas A partículas Creo que es aquí Smoke Portal Alone Detalles ¿Dónde era lo de las partículas chicos? ¿Se acuerdan? Texturas Fog Brillo claro Interfaz No me acuerdo ¿Cuality? Eh Water ¿Dónde eran las partículas? No recuerdo Creo que era aquí mismo En detalles ¿O no? ¿O en animaciones? Partículas todas Listo En fin Solo quería ver una cosa Veamos No, no pasa nada Bueno Si le ven aquí A nuestro amigo Golem De nieve Como ven Cuando llega un mostrini O alguna cosa que aceche En el camino Lo que hace este hombre Mírame Lo que hace este hombre Es Como decir Lanzar las bolas de nieve Como yo les indiqué hace un rato Que se puede lanzar así Pin Pin Eso es lo que hacen estos golems ¿Ok? Eso hacen los golems Y eso es la única función que tienen ¿No? Las bolas de nieve Como les he dicho No les puedo asegurar completamente Pero puedo decirles Más o menos Que Eh Que la verdad es que no No estoy seguro Si es que Hacen O no hacen daño O hacen un daño tan mínimo Que tienen que lanzar una 100 Para matar Pero Lo que si sé Es que casi no hacen ningún daño Y que no podemos esperar A que estos señores Le maten a un zombie Por ejemplo Si ponemos a uno de estos Contra un zombie Gana el zombie Obviamente O cualquier monstruo Cualquiera que sea Si Porque su ataque es demasiado débil ¿No? Eso Así que solamente Pueden hacer daño A los A como les dije A los A los blaze A los A los Varias herramientas Esas Y a nadie más Con sus bolas de nieve ¿No? Como ustedes pueden ver Lo que hacen estos 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 mobs Es Dejar una Un como 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 un rastro De nieve A su paso ¿No? Como ustedes pueden ver Dejan un rastro De nieve a su paso Que tranquilamente Se puede Se puede Como ustedes pueden ver Se puede Se puede Obtener Digamos así Y de esta manera Se obtiene Una granja De nieve Automática Bueno no es una granja De nieve automática Más bien es infinita ¿Ya? Bueno 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 Chicos Ahí vieron un corte ¿No es cierto? Un corte Y bueno Las típicas interrupciones De mi casa Que ya todos Mis criptores Conocen ¿No es cierto? Bueno Entonces no me acuerdo Que ya me quedé Porque lo Lo que grabé Hasta ahora Era Fue Fue ayer Estoy grabando El siguiente día Miren como es Dieve infinita Si ven Es dieve infinita Dieve infinita Dieve infinita Bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer chicos? Creo que Yo ya les hablé Ya les hablé De todo lo que se podía hablar Con este hombre ¿No es cierto? Quiero indicarles una cosa más Nomás A ver ¿Cuántas de esta pendejada? A ver Quiero solamente Indicarles una cosa Una cosa más Ya les dije Que lanzan bolitas de nieve ¿No es cierto? Y que esto Casi no hace ni daño ¿No es cierto? También les expliqué Que Se puede hacer Una granja de nieve Infinita Con esto Que obviamente No lo vamos a hacer Vamos a dejar aquí A ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah si Ver una cosa Verán chicos Como les dije Estos mobs Solamente pueden atacar A los O sea Solamente hacen daño A los blazers Los blazers Y a los demás Solamente les empujan O les hacen un poquito De daño Pero bien Un poquito ¿Dónde está? No te vayas No te vayas A ver Quédate ahí Quieto Quieto Entramos contigo Y A ver Métete Mira quiero que vean esto chicos ¿Si ven? ¿Si ven por dentro como es? Eso quiere decir que esta Esta calabaza que tienen Que tienen en la cabeza Solamente es una máscara ¿No? La mayoría Esto si es nuevo Para la mayoría chicos La mayoría cree que Que los hombres de nieve Tienen esto como cabeza Pero en realidad la cabeza Es igual de nieve Y tienen esta máscara por fuera Cuando nos metemos por dentro Del mostrini Miren Aquí se ve la parte de la máscara Que es la calabaza Y la cabeza real Miren Aquí está Un ojo arriba Un ojo abajo Y aquí en la boquita Y por fuera está la máscara A ver La máscara Aquí está mejor La máscara Y la cara ¿Si ven? Bueno ya no se ve más ¿Si ven chicos? Genial ¿Si o qué? Igual podemos hacer Uy 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 Perdón Perdón amigo ¿Si te acabó la nieve o qué pasó? Si te acabó la nieve o qué pasó Ah cierto chicos Otra cosa que no les he dicho Acerca de estos mostrinis Bueno son mostrinis Son criaturas amigables Son mobs pasivos Ya Sal salpa ya Ya Otra cosa que no les dije Acerca de estos mostrinis Mostrinis Sigo diciendo los mostrinis Quiero destacar Toda esta pendejada Que está aquí No En serio Mierda Me está llenando Me está llenando de Me está llenando de Maleta nieve Maldito monstruo este Si Ya te dije monstruo otra vez ¿Por qué eres un maldito monstruo Que me llena de nieve en la casa? Joder Me viene a pegar ¿No cachas? Sería un goce No para mí Si no para ustedes Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo no quiero dar tanto nieve ¿Para qué quiero dar tanto nieve? Para nada chicos Para nada Vamos a hacer aquí Vamos a coger las 16 bolas estas Hacer esto Poner aquí 8 Poner aquí 8 8 Pua Y ya Sé feliz A un monstruito Después hablamos Nos llevamos la mesa Y ahora vamos a aprender a hacer otro tipo de mob De golem ¿No? De golem Otro tipo de golem Prensimos un segundo Un segundito Ya Y este golem será El golem de A ver esto es Lo siento Lo siento El golem de hierro Se pone así Verán Son Cuatro Con cuatro cositos Una Dos Tres Y cuatro ¿No? Ya se acuerdan como hacer un bloque de hierro ¿No es cierto? Se colocan nueve De estos lingotes Se ponen así Un segundo Ahí Y fuá Bloque de hierro No, esto sí les enseñé Así que a mejor que tengan que explicar mucho Entonces ponemos así Hecho una cruz ¿No? Una T más bien dicho Cuatro Cuatro bloquecitos Podemos poner como les dije Una iluminada O una cabeza normal ¿Y qué pasa? Fuá Turururú Turururururú Ya, bueno, ya Ahí está el El mostrín Este de hierro Y esto sí Hola 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 Turururú ¿Hola o algo? Chuta ¿Se va? Se va el caremazo El problema de estos Es que se largan O sea Estos buenos Se saben quedar Medio cerca de casa Pero estos Siempre se van Sin rumbo Y Nunca regresan a la casa O sea Puede que regrese Pero como son Aleatorio su camino Puede que se vayan Lejos, lejos, lejos Para allá Aunque se está jodido Que se largan Porque tiene agua a ese lado Y tiene esta montañita aquí Como que Para que no pueda subir ¿Ya? Pero bueno Este en cambio Es mucho más fuerte Es muchísimo más fuerte Este generalmente aparece Naturalmente Es muy poco Probable que aparezca Porque solamente aparece En las En los biomas De Bueno En las aldeas ¿No? ¿Se acuerdan las aldeas Que vivimos por allá? En las aldeas Aparece este Monstrini Para proteger a los Aldeanos de los zombies Y este creo que De dos golpes Así se cargan los zombies De dos golpes Creo yo Se cargan los zombies Es muy poderoso Casi ningún monstruo Puede resistir A A este monstruo Solamente puede resistir Creo que los Enderman Y los Bueno el Ender Dragon Y bueno Obviamente el Wither Pueden aguantar Pero de ahí Estos señores Son muy 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 poderosos Y si queremos Algún aliado Para que nos ayude Algo o algo así Ya sabemos cuál es Ok chicos Tenemos a este señor Bueno No hay mucho que explicar De este Como ven no deja nada No lo voy a matar Porque es complicado Como ustedes ven El creativo es complicado Bueno chicos Bueno Otro corte más Otro corte más Así es Dos cortes En menos De un minuto De diez minutos Perdón Hemos roto un récord Pero bueno Se ve que se me está llenando Esto de mucha nieve Y eso no me está gustando No me acuerdo Si les dije Ya que este Monstrini Este Monstrini Si es que Estamos en un día Muy caluroso Si estamos en el desierto Así Se derrite Y se muere Así que mucho cuidado Con que se muera O se derrita Y nos quedemos sin Monstrini Mucho cuidado con eso Bueno Aquí está el señor este Que como les dije Miren miren Ahí está pegando ya Ahí está pegando ya Ven tú Ven tú 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 Espada espada Carajo Eso Dale 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 Miren miren como le da Le mató Le mató Por Dios Le mató Le mató Le mató de dos golpes Qué crack Este hombre Vente Vente Ayúdame Ayúdame Mátalo Eso Eso Listo señores Qué fácil A ver a este Atreguémosle por acá Ven para acá Vente Eso Ayúdame Ahí tú Ayúdame Dale Dale Toma 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 Wow Dale Dale Toma 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 Wow Perfecto Qué Dios Qué es este hombre Muchas gracias hermano Gracias No te vayas No te tiras No No tiras Ya voy a buscar más Monstrini Vamos a poner A ver Es una vaca Tírate ahí No te muevas Ya tuve a buscar más amiguitos Que ya me dio Dos Ender Pearls En un segundo Bueno ya vieron Cómo funciona Mientras que ahorita Que lo pienso El golem de nieve Acaba de desaparecer ¿Dónde está? Ha muerto Ha muerto El golem de nieve Murió Pero qué carajos Miren esto es Lo que queda Del golem de nieve No puede ser En serio En serio Murió Creo que debe ser Porque el clima Es muy cálido Como les dije yo Otra vez Pues a decir Que me cuesta mucho No Como este golem de hierro Que sí cuesta full A ver Quiero Como les dije chicos Antes de seguir Buscando Monstrini Con este señor Podemos hacer Granjas de hierro Pero bueno Obviamente Son granjas de hierro Bueno Las granjas de hierro Que yo conozco Son muy difíciles de hacer Hay que buscar Unos Digamos que un stack De aldeanos Un stack De aldeanos O sea ¿En qué carajos Uno puede pensar Cuando piensa Que puede encontrar Un stack De aldeanos Es imposible Señores Quiero gastar esto Estúpidamente Así que Ay no No te acerques No te me acerques Maldito Y el Enderman Allá 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 Y Ya Uy Qué mal Qué mal tiro Dale Por Dios Está ahí Ahorita voy por ti Aprovechas De que estoy resfriado No Maldito Enderman Hola Hey tú No ¿Dónde está? ¿Es el mismo? Es el mismo Dios Ven para aquí Vente 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 putito Putito Uy Se nos viene Se nos viene ¿Lol? No 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 ¿Dónde está el golem? Eso es hijo de mil Golem Ven acá Hey tú Hey tú Ayúdame Ayúdame Eso dale 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 Eso le mató Uy le mató también a la zombie Mata la madre Vamos Una Otra más Otra más Dale Listo Qué belleza de golem Por Dios Ele 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 ¿Qué es? ¿Qué te pasó? Le mataste al golem De mi Dios mío ¿Qué es? No sabes No sabes No sabes Contener tu poder Métete para allá Para allá No te vayas No me desobedezcas Malita sea Dios He creado una bestia Y me va a matarse Algún día Cuando duerma Lo va a matar Hay dos más Hay dos más Vengan para acá Malditos Hola Señores Hola A ver un segundo Que no hay mochitos Por acá Hola Endermans Hola A ver Venga 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 Vete Uy A este La mato yo A este La mato yo A este La mato yo Perfecto Tenemos tres Qué suerte que hemos tenido Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio Vente Vente Contra mi Venga aquí Venga aquí Vente 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 ¿Dónde está el golem? No puede ser Tengo que matarle yo No 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 Ayúdame ve Carajo Dios 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 Pero dale Muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Señores Una noche épica Con cuatro Enderpearls Creo Veamos Para que no piensen Que me estoy robando Miren cuatro Enderpearls En una noche Pero que vean Que cuando hay suerte Se pueden conseguir Muchas Enderpearls Fua 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 Listo Listo pues señores Eso ha sido todo Supongo que ahora si me despido Chicos Espera ¿Se acomo? ¿Credemos un último golem Estos de nieve? Credemos algunos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un ejercito de goles de nieve Gua Una Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Que bonito Que bonito Ahora una fotico Bueno eso ya no Ya chicos Un saludo para todos Ya saben denle like Si les gustó Párate por Pokémon Y por el final de South Park Y eso es todo chicos Un saludo para todos Y Adiós amigos Bye Bye Si les gustó Si les gustó